hoy tenemos un samsung s21 ultra con un precio de lanzamiento de 1260 euros entra en nuestro taller por humedad bastante humedad digo yo en la lente se puede observar que tiene agua así que hay que abrirlo utilizamos una pistola de calor a 90 grados celsius tiempo de 34 minutos no vamos a tardar mucho con el desmontaje vamos en cámara rápida la verdad que tenemos muchísimo trabajo por delante y no queremos perder el tiempo mirar aquí estas son malas noticias el móvil tiene agua por todas las partes retiramos la antena superior y luego aflojamos todos los conectores no olvidar la bandeja sim aquí tenemos la placa base tiene muchísima agua antes de separar las dos placas vamos a hacerle una limpieza superficial con el limpia contactos de esta forma le quitamos algo de humedad para separar las dos placas aplicamos 425 grados celsius y 80 por ciento de aire esta placa de samsung es bastante gruesa entonces aguanta muy bien la temperatura el truco consiste en aplicar mucho calor y mover sin parar la boquilla de la estación de esta forma no vamos a dañar los conectores de plástico tampoco se van a volar los otros componentes necesita un poco de práctica pero es algo fácil otro dato importante a la hora de separar la placa base no levantar con fuerza mantener la mano suave y levantar la placa superior solo cuando el estaño ha fundido al cien por cien de esta manera no vamos a romper los pads en la descripción del vídeo te voy dejando el enlace de compras de esta herramienta profesional de la marca kyan lee para separar cualquier placa de forma fácil también esta base para sujetar cualquier placa toda Askin de esta manera en la presentación de explicarlo al ¡Gracias! Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y de esta forma yo voy a seguir subiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio. ¡Gracias! Otro truco te voy dejando. Aplicamos un poco de flux y calentamos las dos placas otra vez. De esta forma le vamos dando formas a las bolitas de estaño. Si dominas bien la técnica, no hay que rebolear de nuevo las dos placas. Si te mueves rápido, incluso puedes aprovechar el calor que hemos utilizado a la hora de separar las placas. Utilizamos la misma temperatura y el mismo flujo de aire, 420 y 80% de aire. De esta forma recuperamos la forma inicial del estaño. Podéis ver que no hemos perdido ningún pad. El truco consiste en no levantar de forma de desplazar. brusca la capa superior. Vamos a inspeccionar la segunda capa. La verdad que la segunda capa no tiene mucha humedad, el problema gordo está en la capa superior. Vamos a levantar estos dos blindajes para ver qué sorpresas tenemos. Utilizamos 420 grados Celsius y 80% de aire. No olvidar tener siempre la boquilla en movimiento. Como se trata de una placa base bastante oxidada, tenemos que aplicar Ticopur. De esta forma intentamos quitar todo el óxido. Ticopur. 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 En este momento me doy cuenta que tenemos muchísimos circuitos quemados y es imposible encontrarlos. Lo que pasa con estos dispositivos es que son bastante nuevos y ahora mismo no tenemos placas rotas en existencias. Teniendo una placa rota podemos reciclar un montón de componentes. Aprovechamos esta ocasión y soldamos la placa base de forma manual. Tampoco tengo herramientas para unir estas placas y creo que no voy a invertir dinero en comprarlas. Si podemos hacerlo de forma manual lo hacemos y punto. Otro cerdillo más en línea para demasiado articulando. Aquí está el resultado final. Podemos unir estas placas de forma manual sin problemas. Recapitulamos, la cámara es imposible de salvar y la pantalla está quemada. Por este motivo, para darle solución a este dispositivo te sale más caro el collar que el perro. Este fue el video de hoy, espero que te haya gustado, yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!